Venid a mí los tristes, cansados de pecar, Refugios ofrezco, venid a descansar, Venid, venid a mí, cansados de pecar, Venid, venid a mí, venid a descansar, Venid a mí, cansados de gozo y de escuchar, Y así se desmembrados de toda iniquidad, Venid, venid a mí, cansados de pecar, Venid, venid a mí, venid a descansar, Venid a mí, cansados de pecar, Venid a mí, venid a descansar, Venid a mí, cansados de pecar, Venid, venid a mí, venid a descansar, Venid a mí, cansados de pecar, Venid, venid a mí, venid a descansar, Venid a mí, venid a descansar, Venid, venid a mí, venid a descansar, Venid a mí, venid a descansar, Venid a mí, venid a descansar,